Estoy viendo que están todos enviándome en el correo el presentismo. Voy a comenzar con la clase esta. Voy a hablar hoy de lo que es subasta, explicándole... ¡Otra vez! No sé quién tiene algún sonido, me lo han cerrado. Bueno, explicándole lo que es la subasta electrónica y luego vamos a ver lo que es liquidación. Ejecuciones especiales, hipotecaria, prendaria y juicio de apremio no voy a llegar, lo van a tener que ver ustedes, pero básicamente no son temas que normalmente no se toman, pero bueno, tómenos en cuenta como para darle un repaso. Me parece muy importante el tema que yo le voy a dar ahora y lo que es liquidación, porque siempre son preguntas que van a ir en el examen. Yo les voy a ir yendo a lo que es el sistema de subasta electrónica en base al PowerPoint que le envié para que puedan entenderlo, ¿bien? Porque hay muchas palabras o muchos institutos nuevos, novedosos, que a lo mejor no entienden a qué hace referencia la reserva de postura, el posturremio. Hay cuestiones nuevas y novedosas. En primer lugar, en la clase anterior, yo le hablaba de que la ley 14.238 fue la que vino a modificar ciertos artículos del Código Procesal Civil y Comercial. Disculpen el ruido, pero tengo que tener el celular prendido porque estoy de turno, así que lamentablemente ahí lo tengo que tener a la vista. Esta ley, la 14.238, viene a modificar ciertos artículos, ¿bien? Básicamente, el 558, que ustedes lo van a ver en el Código Procedimiento, el 559, el 562, que es lo que yo les decía en la clase anterior, que es la más importante porque determina cómo es el tipo de subasta, el 563, 575, 76, 78, 581 y 585. ¿Bien? ¿Cómo le hacía referencia yo a este PowerPoint? También yo le hago referencia en el PowerPoint, que fue promulgada en el 2011. ¿Rafa? ¿Está vos? ¿Qué? ¿Lo habéis hablado de Rafa? Eh, no. No. Sí, está creo que entrado. Creo que están por entrar. No, no. Necesitaría, Gastón. Necesitaría que me pongan en silencio porque me interrumpen ahí con las... Bien. Yo les comentaba que esta ley fue promulgada en el 2011, pero recién fue implementado en forma progresiva en toda la provincia de Buenos Aires. Primero comenzó como prueba piloto en forma progresiva en La Plata, en el Departamento Judicial de La Plata, y así sucesivamente hasta que llegó a implementarse en el Departamento Judicial de Mar del Plata en el año 2018. ¿Bien? ¿Por qué tardó tanto por dos cuestiones fundamentales? Porque la ley hacía referencia a que hacía falta una reglamentación. La reglamentación sería, digamos, el texto que limita o determina la forma del acto de subasta que no estaba determinada la ley. Y la otra cuestión hacía a los efectos de... Se necesitaba un sistema informático seguro, ¿bien? En el cual eso llevó su tiempo. Esto surge en lo que es la reglamentación. Existen una cantidad de acuerdos y resoluciones que enmarcan esta forma del acto de subasta, la subasta en sí. Pero hay un acuerdo madre que es el Acuerdo 3604 del año 2012, en el cual es donde ahí se determina la reglamentación, la forma de funcionamiento de este acto de subasta. Luego de ello, fueron surgiendo distintos acuerdos y resoluciones que fueron modificando ciertas pautas o resoluciones indicadas en ese acuerdo. Ejemplo. Originariamente, el acuerdo daba a entender que el acto de subasta se iniciaba con la apertura que daba el martillero, ¿bien? Dándole un enter en la computadora. En base a una experiencia nefasta en el Departamento Judicial de La Plata, en el cual el martillero no dio apertura al acto de subasta, modificaron y el acto de subasta actualmente tiene una apertura y cierra en forma automática. O sea, el sistema automáticamente abre, supongamos, el lunes a las 10 de la mañana, está previsto en el decreto, automáticamente el sistema comienza a funcionar ese acto de subasta, con la duración que vamos a ver más adelante. Vamos a ir a un concepto de subasta electrónica, ¿bien? Que no es el concepto básico madre que uno estaba acostumbrado anteriormente. ¿Dónde lo va a encontrar? En el artículo 562 del Código de Procedimiento. ¿Qué dice este artículo respecto a este tipo de subasta? Profe, disculpe. ¿Sí, Javier? Todos los reglamentos que hay ahí en el Power, ¿ese solo el que dijo es importante o...? Sí, por eso yo directamente no hago hincapié a los posteriores, porque el acuerdo originario, el 3.604, es donde se realiza todo lo que es, hay un anexo de reglamentación, ¿bien? Con distintos artículos, donde termina cómo se inscribe el postor, para un acto de subasta, para una subasta en general, quiénes son los que están habilitados a ser postores, qué es la reserva de posturas, todo lo que yo lo voy a explicar ahora está determinado en ese acuerdo. Lo que sucede es que posterior a eso hubo modificaciones, ahí estoy, hubo modificaciones que fueron determinando ciertas pautas. Por ejemplo, la que les decía, la de la apertura del acto de subasta. Otra pauta era cómo comunicaba el cierre del acto de subasta, que ahora se comunica al correo electrónico que tiene que obligatoriamente denunciar, y un celular, ¿bien? Un celular que tiene que denunciar lo que van a ser postores. Y así sucesivamente fueron implementando ciertas cuestiones. Por eso yo hago hincapié al originario. No sé quién alguien me... Sí, yo... ¿Querías saber qué artículo dijo en la subasta electrónica? El 562. Un artículo del código... ¿Cuál? El 562. Ah, gracias. Yo, cuando hablé de la ley que viene a implementar este tipo de acto de subasta, hablé de distintos tipos de artículos en el código de procedimiento, pero sí considero que la, digamos, la más importante de estas modificaciones es el 562, que es la que determina todo el tipo de procedimientos, cómo es el procedimiento de este acto de subasta. ¿Bien? Pero no solamente voy a atar al código de procedimiento, sino que yo voy a tener que tener en cuenta lo que prevé este acuerdo madre, que es el 3.604, con sus modificatorias. ¿Bien? Es muy sencillo, porque ustedes cuando se van a Google y buscan acuerdo 3.604, automáticamente ese acuerdo ya viene insertado en cada uno de los artículos, ¿Bien? De esta reglamentación, cuáles son las modificaciones al día de la fecha. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la subasta, como dice el 562? Es un proceso interactivo de búsqueda de precio. ¿Bien? Como uno está acostumbrado en los distintos tipos de búsqueda de precios privados en Internet, bueno, básicamente esto es una búsqueda de precio únicamente que tiene sus particularidades. Y mediante, dice, la puja simultánea entre distintos postores, ¿Bien? Realizada a través de Internet. Se entiende que eso es totalmente realizada a través de Internet, ya desaparece el acto de subasta público. Mediante un programa automatizado, la Corte, como ustedes van a ver cuando entran a la página de la Corte, van a encontrar una parte en la página de la Corte, SCBA, donde está el tema de subasta electrónica. ¿Viste? El tema de todos los actos de subasta. Cuando entran a esa página, ahí ustedes van a entender por qué existe un programa automatizado. ¿Bien? Revestido de adecuadas condiciones de seguridad, cuya información se transmite y procesa por medios electrónicos de comunicación. Básicamente, ese es el concepto. ¿Bien? Ahora, ¿Por qué básicamente este concepto? Porque hace a la seguridad. ¿Cuál es el motivo de por qué llegamos a un sistema automatizado? Justamente por eso, o un sistema electrónico, por la inseguridad que había donde yo le explicaba el tema de la liga de compradores. ¿Bien? Aquí desaparece porque es totalmente anónimo. El postor que va a participar en este acto de subasta es anónimo, es un número. ¿Bien? Ninguno conoce quién es el que está buscando con respecto al otro. ¿Bien? Hace ahí justamente a esa seguridad. Ustedes van a ver en el Power las ventajas que yo considero que le dieron a este acto de subasta y van a encontrar miles de ventajas. Una es que no hay manipulación de dinero porque antes para ir a un acto de subasta presencial que era un salón tenía que ir por lo menos con un dinero X a los efectos de realizar la seña y eso generaba la manipulación de dinero, la inseguridad, los robos que existían. También esto le da o le genera un mejor mejor venta y mejor precio en ese acto de subasta. ¿Por qué? Porque al no haber presión en la liga hay mayores compradores, mayores postores que van a participar en ese acto de subasta. No hay más subastas presenciales. ¿Cómo? ¿No hay más subastas presenciales? No hay más subastas presenciales, exactamente. Salvo, existe, hay un sistema, hay un proceso que escapa, digamos, a este proceso en el cual son los procesos de ejecución hipotecarias, ellos ya previamente determinan la ley que puede, digamos, ante cualquier conflicto ellos pueden participar con la designación de su martillero y en un acto totalmente distinto a este de acto de subasta electrónica en el cual sí estaría ajeno. Pero si, aparte de esa excepción, este acto de subasta afecta a bienes muebles, muebles registrables e inmuebles. Bien, por eso un poco respondo a lo que vos me preguntabas, Néstor, es que no hay más subastas presenciales. Bien, hay una particularidad, digamos, que esto, como yo les decía, no es que en la provincia de Buenos Aires automáticamente de un día para el otro desapareció las subastas presenciales, sino que fue en forma progresiva en distintos departamentos judiciales. Bien, el último departamento judicial que implementó este acto de subasta electrónica fue justamente el departamento judicial de Azul. En marzo, dos días antes de que empezáramos la pandemia, yo justamente di una charla en Azul en abril-mayo explicando esta metodología. Cuando yo hablaba de que esta ley afecta bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, como verán, afectan a todos. Bien, o sea, todos los bienes susceptibles en un proceso ejecutivo, en un proceso judicial, cuando lleguen a su ejecutabilidad, va a pasar a través de este tipo de actos de subasta que es una subasta totalmente electrónica. Yo después hago una pregunta, es, ¿qué sucede con la subasta de derechos de acciones? O sea, los boletos de compra-venta o en una sucesión. Bien, ¿por qué? Porque ya antes de este sistema la subasta de derechos de acciones, boleto de compra-venta y sucesiones, ¿qué quiero decir con esto? Boleto de compra-venta es un derecho a escriturar, por ende, no está materializado la titularidad. Lo que yo voy a adquirir si llego a un acto de subasta es un derecho a. Bien, lo mismo sucede con las sucesiones en el cual lo que se va a subastar son derechos de acciones a favor de un heredero, supongamos. Bien, entonces, esos derechos de acciones, ¿se pueden subastar? Sí, se pueden subastar. Lo que sucede es que se subastan a un valor menor, bien, porque no se toma en cuenta el valor fiscal del bien, sino un valor menor. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad total de que el que va a adquirir por ese acto de subasta va a adquirir la titularidad. Porque luego de haber sido adjudicado en un acto de subasta de un boleto de compraventa o de un derecho de acción en una sucesión, lo que va a tener que hacer a posteriori, luego de finalizado ese acto de subasta y haber sido declarado ese postor haber declarado adjudicado, va a tener que iniciar una causa judicial, ya sea escriturar, ya sea pretender en la sucesión que esa parte del bien pertenezca a él, digamos, entonces yo no le doy una seguridad de que esa adquisición va a ser total, porque va a tener que seguir litigando para poder lograr lo que él pretende. la subasta y aquí vamos a empezar a ver los distintos tipos de subastas, ¿bien? La subasta de muebles no registrable, la subasta de muebles registrables y la subasta de inmuebles. ¿Ana? Sí, le quería hacer una pregunta. Cuando se trata de una sucesión o un boleto de compraventa por medio de qué se hace, de una interlocutoria, de una... ¿Por medio de qué juicio se hace? No entiendo porque... A ver, me parece que estás confundiendo... ¿Entramos en la sucesión? ¿Cómo entramos en la sucesión? ¿Como un tercero? No, mirá, ¿ustedes recuerden que yo para poder subastar un bien, ¿uno de los requisitos cuáles? Para que yo pueda subastar un bien. ¿Que sea líquido? ¿Tener la sentencia de remate? ¿Que se haya trabado un embargo preventivo? Exacto. Está bien lo que voy a decir que haya una sentencia de tercer remate, pero eso se entiende que para llegar a la subasta ya existió la sentencia. Yo había entendido también que el embargo que se trababa cuando, digamos, en el proceso ejecutivo, también, si no se había trabado el embargo, se trababan cuando se dictaba la sentencia de tránsito y remate. Podía haber un caso. Sí, fenómeno. Fenómeno. Hay una cuestión importante. ¿Puede ser antes? También el embargo, ¿no? Sí, sí, puede ser antes. Puede ser antes y puede ser durante, digamos, durante el proceso ejecutivo o en el momento de la sentencia o posterior a la sentencia. ¿Bien? Lo importante es que yo cuando llegue al acto de subasta en sí, donde se decreta, donde hay un decreto del acto de subasta, ¿Bien? Donde digo qué bien se va a subastar, ahí, yo tengo que ver si se cumplieron con los requisitos previos. Uno de esos requisitos previos es que, como dice Tomás, tiene que existir un bien embargado. ¿Bien? Si yo hablaba de un bien inmueble, embargado, de un bien automotor, embargado, y si yo voy a subastar derecho de acciones de un boleto de compra-venta o derecho de acciones de una sucesión, tengo que haber embargado, digamos, en la sucesión. ¿Cómo se embarga? Se libra el juez que está por ejecutar, digamos, el juez que va a ordenar el decreto de subasta, va a librar un oficio al juez donde se encuentra tramitando la sucesión y decir, señor juez, tome nota de esta medida cautelar que es el embargo de derecho de acciones. ¿Bien? Por la suma tal. O sea, por la suma tal, ¿por qué? Porque lo que va a embargar es por la suma pretendida en el proceso ejecutivo malo presupuestado. ¿Bien? Entonces, eso hace que yo pueda, digamos, determinar que se cumplió con el requisito previo al acto de subasta. ¿Se entiende? Bien. Gracias. Empezamos con la subasta de bienes muebles no registrados. Vamos a empezar con esta aplicación, después yo voy a empezar a explicarle todo el procedimiento de cómo es, ¿bien? cómo se inscriben, qué es un tramo de puja, cuáles son los postores, todo esto lo vamos a ver ahora, pero quiero que entiendan esto. Se divide muebles no registrables, muebles registrables e inmuebles. Muebles registrables, les decía en la clase anterior, se rematan X cantidad de muebles, ropero, etcétera, etcétera. ¿Bien? Muebles registrables, un automotor. Inmuebles, sabemos qué tipo de inmuebles es. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cómo se remata un bien mueble no registrable con registrable? El mueble no registrable, en primer lugar, es sin base. Ustedes sabrán que cuando se realiza un remate, se realiza con una base. ¿Bien? Una base que si es un bien inmueble o bien mueble registrable, la base va a ser la dos terceras partes de la evaluación fiscal. ¿Bien? En esto, el mueble no registrable es sin base. ¿Bien? Por el valor del bien, pero no siempre es así. Hay excepciones que, por ejemplo, cuando yo estaba en el juzgado 1 la implementábamos, que es la siguiente. Es el juez, y eso me preguntaba alguien en quiebra, por ejemplo, en la clase anterior que creo que era Ana María, me parece, a los efectos de evitar el juez que el bien se malvenda, se lo determina como excepción una base. ¿Bien? Es lo que se le llama para evitar un precio vil. ¿Bien? Que se malvenda un bien a caso valor. Eso lo hemos implementado y determinado. ¿Bien? Entonces, como principio general, un bien mueble no registrable es sin base. Salvo las excepciones. Otra cuestión que diferencia al bien, a la subasta de bienes muebles registrables y por ende bienes inmuebles es al contado. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que automáticamente cuando sale adjudicado tiene que hacer el depósito. Y remite este tipo de acto subasta el 562. ¿Vieron por qué yo le hablaba de que el 562 es la base de lo que es la subasta electrónica? Porque siempre va a remitir al 562. El 562 es uno de los artículos más largos que ustedes van a ver pero es fácil de entenderlo. Y habla del depósito en garantía. ¿Qué es el depósito en garantía? Antes, cuando el acto de subasta era presencial, no existía esto del depósito en garantía. El depósito en garantía es lo siguiente. es el que va a ser postor y se va a inscribir para un acto de subasta en sí, supongamos, en el juzgado 1 se abrió un acto de subasta para poder ser postor uno de los requisitos en los inmuebles y en los muebles registrables es depósito en garantía del 5%. Hasta el 5%. Nosotros siempre ponemos el 5%. Aquí, en los muebles no registrables, el depósito en garantía es opcional del juez. Es decir, el juez es el que va a determinar si él considera que va a ser un depósito en garantía o no. ¿Bien? Como verán, empecé por leer el más chico, en cierto modo, del acto de subasta para que después entiendan los otros. ¿Por qué? Porque en estos hay ciertas condiciones que no van a existir. ¿Bien? Ahora, vamos a la subasta de muebles registrables, o sea, un automotor. Aquí la diferencia es que la base es obligatoria, o sea, la dos tercera parte de la evaluación fiscal y el depósito en garantía es obligatorio. Ahí hace a la diferencia entre un tipo de acto de subasta que es de un mueble no registrable al que es registrable. Y, en tercer lugar, la subasta inmueble, el trámite es idéntico a los muebles registrables. ¿Bien? Quiero que tengan en cuenta esa particularidad de la diferenciación. Entonces, lo que ustedes van a ver cuando se realizan son tres tipos de actos de subasta. Sin base, con base, y hay algo nuevo que se llama con precio de reserva. ¿Bien? Empiezo. Sin base, el ejemplo que le di, los muebles no registrables. ¿Bien? Como principio general, es sin base, salvo las excepciones. Con base, los muebles registrables y los inmuebles. Con precio de reserva es una creación en esta reglamentación ¿qué significa la reserva? Y ahí empezó la discusión. Hay jueces que la reserva la interpretan de una cuestión y otro de otra. La reserva es lo siguiente, es yo para que un bien no se malvenda bien y supongamos va a ser sin base voy a decir que si no se vende a la base de 50.000 pesos supongamos la subasta va a considerarse fracasada o sea no va a ser válida. Entonces cuando cuando se determina como precio de reserva en la charla que hemos tenido más de una vez con distintos jueces secretarios era ¿el precio de reserva es secreto? Yo consideraba que sí ¿por qué? Porque en el sistema va a ser secreto y los posteriores no van a saber cuál va a ser el precio de reserva. Otros jueces consideran que no entonces para mí desaparece esa seguridad porque para eso en cierto modo lo que tiene que entrar es a determinar que a partir de esa base ya comenzaría a revisar la postura ¿bien? Pero para que no se compliquen el precio de reserva significa eso la facultad que tiene el juez de determinar en un acto de subasta bienes muebles no registrables que si no se supera la base que él determina de precio de reserva o sea la base el acto de subasta no se va a tomar como válida ¿bien? Básicamente Félix una pregunta ¿hay alguna excepción donde los bienes muebles no registrables puedan tener base? Porque por ejemplo la maquinaria agrícola no es registrable y es un bien mueble y se podría vender tranquilamente un precio vil como decías vos Bien ahí está mirá Tomás Sí es registrable las maquinarias agrícolas ¿sí? No todas no todas no son registrables No todas son registrables ¿en el registro público de comercio se registran? No la sembradora Es como la vagina de Alcuajor en Habana No Ana las sembradoras no se registran las cosechadoras que son de tiro no se registran ¿pero no tienen título? ¿no? ¿como un rodado? No tienen boleta porque son de tiro la mayoría no son automovientes al no tener motor se toman como accesorios por eso no tienen registro Porque no estamos hablando del tractor de los locomotivos sino que estamos hablando de lo que hará y lo que corta la siembra Gracias Para que no se vayan por la rama después empiezan si quieren discuten lo estudian a ver si es registrable o no Volviendo a lo que preguntaba Tomás con respecto a esos bienes bien nosotros ya tuvimos esa experiencia justamente y saben por eso se ve mucho en los procesos de quiebra en el cual en los procesos de quiebra cuando hay liquidación se liquida todo ¿bien? Al liquidarse todo hay muchos bienes no registrables y nosotros donde yo estaba como secretario en el juzgado 1 consideramos lo siguiente dijimos no no vamos a vender sin base ningún acto de subasta lo vamos a terminar con base la base la voy a determinar yo me decía el juez donde decía bueno y explicamos que a los efectos de vender que no se venda como precio vil pero ya no se tomaba una base de las dos terceras partes sino que la base se bajaba a un 30 o 40% del valor del bien ¿bien? ¿se entiende? ¿por qué? porque uno no puede estar exigiéndole que se venda a las dos terceras partes siendo que el proceso como principio es sin base entonces ese es el fundamento pero tomando en cuenta un 30 o 40% del valor se entiende que por lo menos no va a ser mal vendido ¿bien? ese es el fundamento del precio vil sí Karen tengo una pregunta que capaz que es medio tonta pero la verdad que no lo entiendo ¿qué es el precio vil que usted mencionó? precio vil el precio precio vil se hablaba en su momento en contratos o en obligaciones recuerdo yo donde se decía el precio vil es donde hay un acuerdo de partes para poder venderlo a menor valor del valor real ese es el precio vil ¿bien? yo entonces lo inserté a este a este instituto el precio vil en la subasta determinando que no se venda a un mal valor eso es lo que quiere decir ¿bien? valor por debajo de lo que se considera lo que va a ser agredida digamos sí tal cual doctor yo tengo una pregunta no sé si es el momento de la clase yo Néstor Néstor sí cuando se hace una postura o una oferta en la subasta yo veo que son yo entré a la página de la Suprema y vi y son muy menores a lo que te ofrece una inmobiliaria pero no sé casas que en una inmobiliaria te venden a 11 millones y acá te la terminás comprando a 4 entiendo que después se agrega el 10% del valor está buena no no está buena está buena esa pregunta Néstor porque es lo siguiente mira usted tiene que diferenciar lo que es el valor fiscal con el valor real ¿bien? porque vos Néstor cuando me estás hablando de una inmobiliaria es al valor real ¿bien? y nosotros cuando rematamos rematamos al valor fiscal y el valor fiscal siempre es muy pero muy por debajo de lo que es el valor real ejemplo si un inmueble se vende al valor real en 120.000 dólares el valor fiscal no va a ser de 120.000 dólares ¿bien? nosotros conforme lo prevé el código como principio se vende al valor fiscal ahora si el juez puede considerar dos cuestiones o decirle al martillero que determine una tasación o pedir la dosis inmobiliarias que determine cuál es la tasación y el juez venderla al valor real de las dos terceras partes del valor real por considerar que la evaluación fiscal es muy baja no ha pasado en el sentido de que vimos que la evaluación fiscal estaba desactualizada y vender una casa en 300.000 pesos de base fiscal a lo que valía que valía 80.000 dólares dijimos no me parece que hay algo que está desbarajado entonces dijimos no al martillero le pedimos en una oportunidad dígame cuál es la evaluación real y tomamos en cuenta la dos terceras partes de la evaluación real o pedimos al diputante dos tasaciones inmobiliarias para determinar un equilibrio de lo que era el valor real ¿Puede ser que tenga creencias el bien subastado que deba cubrir el adquirente en subasta? O sea excepto de las pro terremia Sí o sea en el acto de subasta el adquirente se hace responsable solamente de las expensas como lo hablaba en la clase anterior de las pro terremia nada más ¿Bien? o sea el adquirente va a adquirir después libre de gravámenes y gastos salvo las expensas si no es garantizado con la liquidación o con el valor de la subasta lo demás no ¿Por qué? Un poco lo vamos a ver más adelante cuando veamos la liquidación si se vende a 100.000 pesos supongamos lo que se hace es un orden de privilegio y se va a determinar el orden de privilegio y se va a cobrar hasta donde se llegue y si se llega a un segundo orden se va a hacer un prorrateo ejemplo cuando hay lo que es gastos fiscales ¿Bien? inmobiliarios obras sanitarias gas lo que sea bien todos esos gastos van a tener distintos órdenes de privilegio pero sería únicamente esta cuestión de lo que hablamos de la pro terreno Néstor ¿Bien? Excelente doctor Bien En el acto de subasta ¿Quién me habla? Ah Juan ¿Cómo puede ser que una casa como decís vos de tasación real de 80.000 dólares la vendan a 300.000 pesos? Porque hay una diferencia abismal ¿Cómo cubre las obligaciones la persona ejecutada por ahí si es una deuda grande cuando en realidad su casa podría si se vendiera un valor razonable cubrirlas? Si quedara por ejemplo alguna parte que si de la venta salen 300.000 pesos y la persona tiene una deuda de un millón ¿Cómo hace para cubrir? Porque su casa en realidad vale 10 millones y la otra es un dólar real o un precio real Esa es la pregunta ¿No sería arbitraria? El gran problema a ver las volaciones fiscales se van actualizando anualmente ¿Bien? El gran problema que existía hace 7, 8 años atrás que las volaciones actuales estaban muy desactualizadas y había una diferencia abismal con el valor real Ahora actualmente las volaciones reales no están al nivel de lo que es una volación real pero sí son volaciones fiscales muy altas Respondiendo a lo tuyo Juan ¿Es facultad del juez el considerar tomar en cuenta la evaluación fiscal y que se haga el acto de subasta con esa evaluación fiscal y está cumpliendo con la manda legal o sea lo que dice bueno tomar en cuenta la evaluación fiscal Ahora si el juez considera como decís vos que el valor es muy por debajo como no ha pasado y decimos no yo no puedo vender un bien en el cual la evaluación real es 10 veces más considero que me aparto del valor fiscal y voy a determinar el valor real donde ahí voy a tomar como base las dos terceras partes de ese valor real ¿Bien? Al deudor le conviene vender él y quedarse con el remanente que va a ser muy superior digamos Sí lo que sucede a ver lo que sucede normalmente que cuando se llega a un acto de subasta el ejecutado no está en condiciones ni de primero si llega a un acto de subasta está embargado ¿Cómo lo va a vender? La única manera ¿Cuál es la única manera de poder el ejecutado suspender un acto de subasta o sea no perder el bien? Acuerdo con el acreedor ¿Pagar? ¿Quién? ¿Quién me dijo? ¿Pagar, profesor? ¿Cómo? Pagar Pagarle al acreedor Bien Vamos a ver más adelante ahora en un ratito que hay una etapa un momento que es antes de pagar el valor de lo que se vendió al momento del acto de subasta si el adjudicado procede a hacer el depósito de la totalidad ¿Bien? Ya perdió la posibilidad del ejecutado de no perder ese bien ¿Bien? ¿Se entiende? pero con ciertas exigencias por eso yo le digo para el ejecutado para haber llegado a esta instancia de subasta significa que no estuvo en condiciones nunca de cumplir o no quiso cumplir y cuando se llegó al acto de subasta ya se va a tener que hacer responsable no solamente de la deuda que se pretendió ejecutar sino los gastos ocasionados de este acto de subasta ¿Bien? Por eso le digo que Néstor vos preguntabas ¿le conviene vender? Sí, le conviene vender pero lo que pasa es que ya llegó tarde la única manera tiene es tener el dinero en efectivo que se lo preste un tercero que se presente antes de que se deposite la totalidad del monto en el cual resultó adjudicado y ¿sucede? Sí, sucede lo vemos nosotros en qué procesos en muchos procesos de deuda despensas ahí me hablaban de sobreseguimiento ¿Bien? Justamente para pedir el sobreseguimiento se tienen que dar ciertos requisitos entonces nosotros lo vemos en deuda despensas en el cual se llega hasta antes de resultar adjudicado a que el ejecutado haga el depósito ¿Bien? O sea pida el sobreseguimiento depositando los gastos de la ejecución ¿Bien? Y unos requisitos más que vamos a ver pero para llegar a eso tiene que haber justamente digamos haber el garantizado en forma de dinero en efectivo no decir me comprometo a la venta del bien y con la venta del bien voy a pagar la deuda no ya llegó tarde ¿Bien? cuando hablamos de las etapas de la subasta hay tres etapas anteriores al acto de subasta la subasta en sí y los actos posteriores a la subasta ¿Bien? Cuando hablamos anteriores de los actos de subasta son los que estaban previstos en el 568 ¿Recuerdan que yo le hablé en la clase anterior del 568? El 568 decía antes de ordenar la subasta el juez requerirá informes sobre impuestos tasas y contribuciones sobre deudas y despensas comunes si se tratara de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal y sobre las condiciones de dominio embargo de inhibiciones ¿Bien? Esos requisitos antes de dictarse el decreto de subasta tienen que estar cumplidos ¿Bien? ¿Para qué? Para que el adjudicado sepa en qué condiciones se encuentra el bien ¿Bien? Primero para saber si se puede vender porque si yo no tengo un informe de dominio actualizado yo tengo que saber que el bien esté en nombre del ejecutado ¿Bien? Si estamos vendiendo un bien inmueble si estamos vendiendo derechos de acciones tiene que ver si efectivamente por ejemplo en una sucesión el bien pertenecía al causante para poder adquirir esa parte proporcional del heredero etcétera eso sería lo que es el acto anterior ahora cuando se cumplen esos requisitos más el embargo que yo le hablaba hoy cuando se cumple ese requisito el acto más importante de la subasta es el decreto de subasta y el acto de subasta en sí el decreto de subasta es una interlocutoria muy compleja ¿Bien? donde explica cómo es el procedimiento antes un decreto de subasta cuando era la subasta presencial era un decreto muy sencillo ahora es mucho más complejo ¿Por qué? Porque se indica la fecha de inicio y cierre del acto de subasta ¿Bien? La fecha de inicio nosotros la determina el juez el juez dice se va a abrir el lunes a las 10 horas y va a cerrar tal fecha que son los 10 días hábiles o sea se empieza a contar desde la fecha de inicio 10 días hábiles donde se va a cerrar el mismo horario esa comunicación se va a hacer al registro de subasta ¿Bien? Que ahora vamos a ver que existen tres tipos de instituciones muy importantes se van a indicar las pautas para que el postor se inscriba ¿Bien? Las pautas de actividad del cargo del martillero ¿Por qué? Porque como interviene un martillero le vamos a decir al martillero cuál va a ser su actividad la orden de una apertura de cuenta ¿Para qué la orden de apertura de cuenta? Para que se haga el depósito en garantía ¿Bien? O en el caso de que sea bienes muebles no se exige no se exige el depósito en garantía para que una vez finalizado el acto de subasta proceda al depósito de la suma en el cual resultó adjudicado La base es única ¿Bien? Antes existía como yo le decía tres bases ahora en este tipo de proceso es una base única ¿Bien? Que se toman las dos terceras partes en el ejemplo que yo le daba hoy La determinación de un 5% de los tramos ¿Saben qué significa esto? El sistema nosotros determinamos que la base va a ser de 100.000 pesos el sistema y le vamos a decir cómo se van a incrementar los tramos ¿Qué significa? La base empieza con un tramo 1 y así sucesivamente sigue con tramo 2 3 4 5 6 e infinitivamente ¿Qué significa esto? El juez le va a decir 100.000 pesos de base con un tramo del 5% que se va a incrementar de la base originaria siempre va a ser o sea 105 110 115 120 etc. ¿Bien? Eso es el tramo y la fecha de la suscripción del acto ante el secretario cuando se finaliza un acto de subasta se fija una fecha donde se va a suscribir el boleto con la presencia del ejecutante con la presencia del matillero con la presencia del adjudicado y con la presencia del secretario se suscribe el boleto porque ese boleto sirve a los efectos de poder realizar los trámites posteriores ¿Bien? Porque es donde va a salir digamos el adjudicado para poder materializar su inscripción del bien se determina la seña vieron que yo le hablaba de una seña obligatoria el monto de depósito de garantía y se ordena una publicación ustedes en el programa ven publicación existen dos tipos de publicaciones en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación por un lado o sea en el boletín oficial y por ejemplo en el diario de la capital que es se va a publicar en el diario donde el bien se encuentre ubicado ¿Bien? y luego la otra publicación es en la página web de la Suprema Corte que se le exige que no tiene que ser menor a 10 días el comienzo del plazo de celebración del acto de suba ¿Bien? Se debe indicar o sea fíjense que el decreto es muy completo ¿Cuál va a ser el comienzo de la celebración? Que tres días antes tienen que estar a verse inscrito como postores y con acreditación de del depósito en garantía Existen tres dependencias importantes miren esto con la creación de la subasta electrónica se creó el registro general de subastas que eso depende de la corte o sea el registro general de subastas se encuentra ubicado en La Plata en cada departamento judicial existen las seccionales de registros y existe una subsecretaría de tecnología que es muy importante porque hace a que el sistema funcione ¿Qué quiere decir con esto? Las seccionales de registro que son las que más trabajan e intervienen es donde se realizan todos los trámites los postores se inscriben de dos maneras un postor general digamos yo quiero ser postor para cualquier acto de subasta se inscriben y tiene una vigencia de un año y después existe lo que es postor para ese acto de subasta por eso hay dos tipos de inscripciones postor para ser digamos en cualquier acto de subasta y una vez que yo estoy habilitado puedo ser puedo inscribirme para un acto de subasta en particular para ejercer mi facultad de ser postor ¿Se entiende? O sea para ser postor general me exigen ciertos requisitos con una particularidad miren la diferencia antes lo único que podían ser postores eran las personas físicas ahora con la nueva metodología de esta forma de acto de subasta empiezan a participar las personas jurídicas o sea puede ser postor una persona jurídica esto es novedoso y es muy importante entonces se inscribe con los ciertos requisitos que le piden que hacen una declaración jurada etcétera etcétera al seccional son habilitados y una vez que son habilitados le entregan una contraseña ¿Para qué le sirve esa contraseña? Para inscribirse en cualquier acto de subasta en particular ¿Bien? Entonces ya hizo el trámite el postor para ser postor en cualquier subasta y le entregan una contraseña le interesó participar en un acto de subasta de un juzgado 10 se inscribe a través del sistema con esa contraseña llena la declaración jurada y está habilitado para poder participar en ese acto de subasta ¿Bien? ¿Qué va a ser el registro posterior a eso? Le va a entregar una contraseña nueva que va a ser distinta a la que le fue entregada en su oportunidad para ser postor general porque esa contraseña nueva solamente va a funcionar para participar en ese acto de subasta y ahí está la cuestión anónima ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo único que la sabe es él y es únicamente la contraseña para ese acto de subasta una vez que ese acto de subasta se cierra por haber finalizado esa contraseña ya no va a tener validez ¿Bien? Es única e irrepetible en ese sentido Félix una pregunta ¿No existe más la compra en comisión o sea de una persona jurídica directamente compra en la persona jurídica con qué tipo entra alguien cómo se designa cómo es esa cuestión ¿Eso lo decide el juez profe? Perfecto las dos respuestas están muy buenas primero la compra en comisión sigue existiendo la compra en comisión como dicen esto la decide el juez ¿Bien? Si él acepta o no la compra en comisión es ya facultativo del juez el juez dice no acepto que se realice compra en comisión o sea a favor del comitente ¿Bien? Y sí o sí tiene que ser el que sale a adjudicar Ahora si el juez acepta la compra en comisión la única particularidad que tiene que existir es que tanto uno como el otro los dos tienen que estar inscritos en el registro yo no puedo comprar en comisión para un tercero que no está inscrito en el registro porque no es válido ¿Bien? O sea ahí limita la compra en comisión justamente es un motivo de por qué se hizo el sentido de evitar la liga de compradores ¿Qué es lo que sucedía con la liga de compradores? La liga de compradores compraban y después vendían porque compraban en comisión para tal ¿Bien? Cuando un postor que fue inscrito ya respondo no sé quién me preguntó cuando un postor se inscribió para un acto general de subasta no en particular y se entera de que en el juzgado 10 se abrió un acto de subasta o sea una subasta en particular con la contraseña que le emitió ese seccional de registro va a ingresar a la página y va a llenar un formulario y le va a pedir dos cuestiones ese formulario y va va a realizar la opción de reserva de postura y si va a actuar por lo que es el caso del comitente que me preguntaba con Manuel o Néstor ¿Bien? O sea si va a actuar en comisión ¿Bien? Tiene que tildar esas dos opciones ¿Qué significa la reserva de postura? Es lo que hace que cuando finaliza el acto de subasta y fracasa el que fue adjudicado no deposita el saldo de precio empieza a jugar esta reserva de postura ¿Bien? Que vamos a ver ahora adelante El que no hace la reserva de postura automáticamente cuando se cierra el acto de subasta el juez realiza la devolución del depósito en garantía ¿Bien? Si hizo reserva de postura hasta tanto el acto de subasta no dice que se adjudicó a tal a fulano a quien sea no realiza la devolución del depósito en garantía porque hizo reserva de postura ¿Bien? Eso por un lado ¿Cómo se celebra el acto de subasta? Como le decía 10 días hábiles inicio y finalización puede suceder lo que le explicaba en la clase anterior que se inicia y finalizando llegando al décimo día hábil haya una puja dentro de los diez minutos últimos al cierre donde automáticamente el sistema lo va ampliando ¿Bien? Pero eso lo maneja totalmente el sistema o sea no hay una participación del martillero hay una puja continua y permanente ¿Cómo se puja? El postor lo que ofrece son los tramos ¿Vieron que yo le hablaba de los tramos que se van incrementando de la base a un 5% tramo 1, 2, 3, 4, 5 bueno esos son los tramos o sea el postor anónimo con un código ofrece el tramo 5 viene el postor tal y ofrece el tramo 6 viene el postor tal y ofrece el tramo 7 ¿Bien? Se ofrece por tramos no por montos los tramos están determinados una vez que se ofrece un tramo el sistema comunica a los demás que ya te ha ofrecido ese tramo para que sigan participando en ese acto de postura ¿Bien? Ahora existe algo que se llama la postura de máxima secreta cuando yo me inscribo como postor puedo optar por una postura de máxima secreta ¿Saben qué significa esto? Miren imagínense 10 días estar detrás de una computadora para tratar de ver cómo va el acto de subasta entonces el que va a ser postor dice no yo no me voy a romper la cabeza voy a ofrecer una postura máxima secreta ¿Qué quiere decir? voy a ofrecer en forma secreta el tramo 70 que consiste en 185 mil pesos y me desentiendo entonces el sistema actúa por él automáticamente le está diciendo a los que van ejerciendo las posturas el que hizo la postura de máxima secreta automáticamente el sistema lo va ingresando como postor ¿Para qué? para no depender del sistema y estar fijándose cuáles son los tramos que van surgiendo ¿Qué sucede? si con este tramo de postura se llega al límite a ese monto ofrecido le avisa al sistema de que se llegó a ese tramo ¿Para qué? para que a partir de ahí tenga que participar en forma personal o sea automáticamente le está diciendo su postura máxima secreta llegó a partir de ahora usted tiene que ofrecer los tramos que ustedes creen conveniente ¿Bien? Profe una consulta ¿Qué bueno está el sistema? Sí, sí funciona muy bien ¿Sí? Una consulta Profe los tramos la determinación de los tramos ¿Cómo se configura? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En el decreto de subasta? ¿Vieron que en el decreto de subasta se determina cuál es la base y se determina cuál es el tramo ¿Para qué? Para que el registro yo eso se lo comunico todo el registro o sea ese decreto se libra un oficio al registro para que el registro automáticamente cargue en el sistema ese acto de subasta y va a cargar ustedes si se meten en la página de la corte van a ver la subasta realizada los tramos todos esos tramos que fueron ofrecidos y el sistema nosotros le dijimos cada tramo va a ser de tantos pesos y ellos cuando lo cargan el sistema automáticamente le va a generar los tramos conforme a la suma que nosotros le dijimos ¿Bien? Están predeterminados por el juez ¿Y el sistema este de tramos va a depender también de qué bien se esté subastando ¿Verdad? ¿O es algo que ya está arreglado para todo tipo de subastas? ¿O se determina para cada caso en particular? No, no es para todo tipo de acta de subasta por eso le digo Ustedes tomen en cuenta que yo le hice la diferenciación de distintos tipos de subastas muebles registrables muebles no registrables inmuebles pero los tramos ¿Bien? Son tramos ya predeterminados para todos ¿Bien? En el cual lo va a determinar y va a indicar cuál va a ser el tramo que va a surgir en el sistema ¿Bien? Bien, bien Finaliza el acto de subasta es adjudicado tal entonces ¿Qué se hace? El sistema automáticamente le comunica al que resultó adjudicado que él salió el beneficiado y a los demás que no salieron beneficiados y cómo quedó digamos determinados esos ofrecimientos ¿Saben por qué? Porque después vamos a ver qué pasa con el postor remiso La figura del postor remiso vieja en el sistema anterior aquí se invierte y es un sistema novedoso que tiene sus particularidades ¿Qué significa el postor remiso? Es cuando el que resultó adjudicado y no efectúa en tiempo y forma el saldo de precio el depósito de saldo de precio se lo considera remiso por ende ahí empieza a jugar una figura nueva que es muy distinta a la anterior ¿Tiene sanción, doctor? Sí, por supuesto tiene la sanción que ahora vamos a ver no se me adelanten se cierra el acto de subasta ¿Cómo interviene el juzgado? ¿Cómo interviene el martillero? ¿Cómo interviene la seccional de registro? En ese sentido se cierra el acto de subasta y automáticamente el martillero debe elaborar un acta que lo va a imprimir en el sistema donde dice cuál fue el resultado del remate quién resultó vencedor sin saber quién es es solamente el código y el monto bien y el detalle de los restantes postores ¿Para qué? ¿Para qué? Se controla el juez cuando recibe esa comunicación del martillero luego la comunicación de la Secretaría de Registro donde sí la Secretaría de Registro me va a decir lo mismo que el martillero pero ya me va a decir el código tal pertenece a Juan el código tal pertenece a Pedro ¿Qué significa? Que resultar ser anónimo con el cierre del acto de subasta se publica quiénes fueron los que participaron del acto de subasta a partir de ahí se hace público ¿Bien? ¿Por qué esa doble información? Porque yo recibo esa doble información y compruebo que efectivamente estamos hablando del mismo código de la misma persona ¿Bien? Para que no haya ninguna irregularidad y ahí se determina si se hizo la reserva de postura ¿Bien? para saber si tenían que entregar en forma automática el depósito en garantía o no Félix ¿Vos tampoco conoces el código? ¿Cómo? ¿Vos tampoco conoces el código tuyo? ¿El número tuyo? ¿Te lo asigna la máquina y vos no te enteras? ¿Vos conoces el código tuyo? Automáticamente te lo entregaron en forma anticipada o sea hay un comprobante hay un comprobante que está validado por el registro la seccional de registro ese comprobante es el mismo que recibió el que fue el que fue cuando hizo la declaración cura le entregaron ese código que es un código barra justamente con la contraseña ¿Bien? ¿No? Podría mandar por WhatsApp a un artillero si querés por ejemplo No, lo que pasa es que el martillero él no puede saber quiénes son el único que lo puede tomar como público es el registro porque es el responsable de todos los datos de los postores ¿Bien? Hacia la seguridad ¿Puedo hacer una pregunta, Doc? ¿Sí? Cuando usted habló al principio con respecto al martillero y el boleto de compra-venta el artículo 500 por ahí entendí mal yo el artículo 566 63 no dice que se va a notificar después de entrega de pago el importe al quién es el adjudicado al martillero No, es así Una vez que se cierre el acto de subasta el sistema automáticamente le va a comunicar quién fue el adjudicado al adjudicado le mandan al correo denunciado porque la obligatoriedad que tienen todos los postores es denunciar cada correo quién fue el adjudicado y a los demás que ellos no salieron adjudicados y por ende le van a saber cuál es el orden en el cual ofrecieron su oportunidad ¿Bien? Eso es lo único que comunicar ¿Qué sucede con ese cierre? Porque los oferentes frustrados que son los que nos habíamos adjudicado automáticamente yo recibo todo un listado del registro y automáticamente tengo que devolver los depósitos porque los depósitos son montos bajos imagínense de un valor de base un 5% son depósitos altos entonces se lo devuelve por transferencia o por un giro electrónico ¿Bien? Depende de cómo haya sido materializado salvo como les decía hoy que hubiesen hecho la reserva de postura ¿Qué significa esto? Que el que hizo reserva de postura es el que dice ah, pero si el adjudicado no paga el saldo de precio yo puedo ser a lo mejor el adjudicado y ustedes miran ¿Cómo es eso? ¿Bien? ¿Qué sucede? El que resultó adjudicado fue intimado a que realice el depósito del saldo de precio no lo cumplió vencido el cual se lo tiene como postor remiso empieza todo este procedimiento de los que intervinieron y los que solicitaron que sea reserva de postura ¿Qué significa esto? Que los que realizaron como reserva de postura dijeron ah, bueno, listo el que fue adjudicado se lo declaró postor remiso y se hace un cálculo ¿Dónde? Se evita un nuevo remate y lo que se hace es se determina a los que hubieran ofrecido hasta el 95% ejemplo el bien fue adjudicado en 100.000 pesos ¿Bien? Los que pueden participar en esta figura del postor remiso es hasta lo que hayan ofrecido 95.000 o sea el tramo de 95.000 porque es el 95% del que resultó adjudicado ¿Entonces qué hace? El juez le dice al siguiente o sea no al adjudicado al que sigue señor ¿Usted quiere ser adjudicado? Ya que el postor el adjudicado se lo consideró remiso y él va a decir sí o no no está obligado ¿Eh? Si dice que sí se lo tiene por adjudicado y se lo intima a que deposite saldo de precio ¿Cuál saldo de precio? No el del adjudicado ¿Eh? El que él ofreció Si dice que no se lo sigue ofreciendo al segundo al tercero hasta los 25% ¿Bien? Ahora ¿Qué sucede si ninguno de esos llegan a superar los 25% o ninguno acepta? Entonces no es que desaparece los que no superan los 25% no es que perdieron la posibilidad de ser adjudicados sino que fracasado las opciones anteriores los que están por debajo del 95% dice el sistema dice la resolución mejor dicho que con acuerdo del ejecutante el ejecutado el juez puede pedir o indicarle a los siguientes que están por debajo del 95% si quieren resultar adjudicados de este bien inmueble subastado y usted dirá ¿Cuándo el ejecutado va a aceptar que se subaste un bien? Porque tiene que haber anuencia del ejecutante con el ejecutado ¿Saben cuándo? Justamente en los procesos de quiebra ¿Por qué? Porque en los procesos valenciales lo que quiere el fallido es justamente sanear su deuda o sea dice no, prefiero que me vendan este bien pagar a todos los acreedores que le debo o por lo menos determinar cuál es el orden de privilegio y poder levantar la quiebra ¿Bien? Es la única opción que le veo Eso por un lado Ahora me preguntaban creo que Néstor o alguien decía ¿Qué sanción tiene el postor remiso? O sea el derecho adjudicado no depositó el saldo de precio Las sanciones que tenían antes de este sistema que por la disminución del precio tienen que pagar la diferencia o sea se hace cargo en los intereses acrecidos ocasionados los gastos ocasionados del acto de subasta y demás costos que pudieran existir ¿Bien? Eso es una liquidación que se realiza por eso el depósito en garantía hace de cautelar o sea es declarado posto de remiso se le cautela ese depósito de garantía para poder garantizar posibles situaciones que puedan presentarse Alguien me preguntaba ¿No? Yo te pregunté Félix Tengo una consulta ¿La figura de las personas serían subastante y subastado más que ejecutor y ejecutante? Pregunta ¿En qué momento pasan a ser digamos eso? No 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 Para mí sigue existiendo la figura de ejecutante y ejecutado El acto de subasta no es un acto de subasta ¿Bien? Nada más Por eso nosotros y es más la resolución habla de ejecutante y ejecutado Ah Bien Yo no sabía si a partir de la sentencia de trance y remate o a partir de la ejecución cambia figura se podía decir No No Voy a terminar porque evidentemente me he excedido de tiempo y le voy a hablar de liquidación pero antes de eso hablo de la actuación del martillero ¿Vos vieron que no hablé del martillero? El martillero actúa antes y después en el acto de subasta no interviene porque es un sistema automático Si el martillero no hubiera existido esto hubiera funcionado igual Lo que pasa es que esto siguió existiendo por una corporación el colegio de martillero de la provincia de Buenos Aires exigió que siga existiendo ¿Bien? Por una cuestión de que ellos cobran un porcentual un porcentaje de la vida del bien que está predeterminado desde el decreto de subasta ¿Qué trabajo le dimos a los martilleros? Visitar los inmuebles que sigue existiendo evaluarlos obtener fotos Google Maps planchita catástrofe porque ustedes van a ver que cuando se publica en la página van a encontrar fotos fotos Google Maps digamos hacia la mejor publicación del bien mejor venta ¿Videos en YouTube? Lo que sucede es que el gran problema por ahora es que no se pueden cargar videos la idea mía originaria era yo planteaba de filmar el inmueble supongamos y poder cargarlo en el sistema pero todavía no el link de YouTube ponen Sí, pero te puedo asegurar que hemos intentado y por ahora lo único que hemos podido cargar son fotos y el Google Maps por ahora y bueno por supuesto la publicación de dicto el mandamiento de constatación ciertas cuestiones pero todavía no se ha podido cargar el sistema no lo acepta es una cuestión que próximos por supuesto se va a mejorar el martillero participa como le decía yo en el acto ante el actuario ante el secretario para los efectos de la suscripción del boleto ¿bien? básicamente es eso tomen en cuenta el power que yo le envié con lo que le he explicado a grande rasgo para que puedan entenderlo el power con el código de procedimiento en mano van a entenderlo como es el sistema de este acto de subasta no es complejo y sus particularidades tienen sus particulares nuevas como la reserva de postura el postor remiso ¿bien? esas cuestiones nuevas que posiblemente se pregunte ¿bien? terminando al final lo que es liquidación final conmigo van a terminar hoy y luego retomo al final sigue Nancy y después sigue el doctor Constantino y al final sigo yo con la parte de sucesiones o sea que me van a ver dos clases más donde voy a ver a grande rasgo todo lo que es sucesiones y creo que me toca una parte de liquidación división de condominio o algo de eso ¿bien? la liquidación final es ¿se vendió el bien? ¿bien? o como le explicaba en la clase anterior hubo un dinero disponible a través de un embargo de una cuenta del ejecutado y hay hay una cifra ¿bien? ahora ¿cómo se debe practicar la liquidación? porque ahí hay que practicar una liquidación si hay un dinero disponible ¿cómo lo vamos a distribuir? primero tiene que haber un pronunciamiento judicial para esa liquidación ¿cómo yo determino la liquidación? siempre tomando en cuenta las pautas de la sentencia las pautas de la sentencia a mí me determinan cuál es el capital cuál es si le interesa aplicar en ese capital y cuál es si le interesa aplicar en los gastos en las costas ¿bien? eso está predeterminado en la sentencia transirremate presento la liquidación se sustancia ¿bien? o sea se le da traslado a la contraria ya sea por nota o por cédula por cédula si se presentó por nota si no se presentó se notifica por nota esa es la diferenciación ¿presta conformidad o la impugna? es decir se le da traslado presta conformidad acto seguido el juez va a resolver analizando la liquidación si la impugna se le da traslado de esa impugnación nuevamente a la que practicó la liquidación luego de esa contestación el juez resuelve básicamente es eso el procedimiento la impugnación dice que tiene ¿cuándo es por cédula? bueno la diferenciación cuando es el traslado de la liquidación por cédula o por nota es cuando la parte se presentó en su oportunidad ¿bien? o cuando no se presentó si se presentó es por cédula si no se presentó en el proceso es por nota la impugnación para que tomen en cuenta el que impugna no puede ser una impugnación genérica o sea impugno porque sí cuando impugno debo contestar cuáles fueron los errores que contiene esa liquidación el error ejemplo en los cálculos del interés aplicó el interés tasa activa y era pasiva VIP o se equivocó en la fecha de mora era esta y era la otra no puede ser una impugnación genérica tomen en cuenta que las liquidaciones siempre son susceptibles de su posterior modificación ¿qué quiere decir con esto? que por más que la liquidación se haya dado traslado y no haya habido impugnación el juez está facultado a analizar la liquidación y observarla y aprobarla conforme a derecho van a encontrar muchas veces en una resolución que dice lo apruebo conforme a derecho ahora pueden ser modificados posteriormente si se observa que hubo una irregularidad o un error no significa que una vez que fue aprobada queda firme si efectivamente se comprueba que hubo un error puede el juez modificarla a posterior ¿es susceptible de recurso apelar una liquidación aprobada por el juez que piensan ustedes si ninguno se juega si el top 43 si si ajá creen que estaban dormidos son apelables en relación y con efecto suspensivo bien eso por un lado ¿qué pasa con las costas? ¿qué piensan ustedes? para mí era el causante de la ejecución ¿siempre? no, debe haber excepciones no es fácil como le respondiste ¿no? no hay dos diferenciaciones si la liquidación no hubo impugnación o sea se le dio traslado y no hubo impugnación eso no generó costas si la liquidación fue impugnada y el juez resolvió ahí el juez va a imponer las costas conforme quien tuvo razón ¿bien? eso por un lado eh generales al vencido sería lo mismo digamos al que tuvo razón de algún modo si lo que sucede es que muchas veces la liquidación la impugnación es parcial o total si es parcial tiene parcial razón el que impugnó por ende cuando se toma en cuenta por ejemplo los fines regulatorios se toma en cuenta la base de lo que se impugnó no la totalidad de la liquidación por eso se toma es muy importante digamos determinar quién es quién es el que se le impone la costa y cuál es lo que prosperó qué es lo que prosperó como impugnación por último el quinientos eh ochenta y nueve habla de cómo se presenta la liquidación primero en primer lugar lo debe la liquidación final la debe presentar dentro de los cinco días el ejecutante bajo percibimiento de en el caso de que no lo presente está facultado el ejecutado de presentar la liquidación bien qué quiero decir con esto los cinco días se cuentan desde que desde que se pagó el precio o sea que existe ese precio depositado o a partir de que se aprobó el remate recién la subasta se aprobó el remate a partir de la aprobación de ese remate el ejecutante está facultado a practicar la liquidación si vencido esos cinco días no la practica el ejecutado puede practicarla ustedes dirán ¿y por qué el ejecutado? y porque el ejecutado lo que quiere es que se apruebe cuanto antes para terminar con los intereses porque si no si esto se dilata sigue generando intereses entonces muchas veces el ejecutado como ve que el ejecutante dilata la liquidación viene el ejecutado y practica la liquidación porque lo que lo que le interesa al ejecutado es quiero que me liquide que se apruebe la liquidación porque si hay un remanente va a ser devuelto al ejecutado ahí está la fundamentación ¿bien? eso por un lado básicamente en lo que es liquidación es eso hay una cuestión que no le expliqué que es la nulidad de la subasta cuando se procede primero la nulidad de la subasta se toma en cuenta los principios generales de nulidad ¿bien? entonces la nulidad de la subasta se puede plantear y lo pueden plantear a los efectos de considerar que el acto de subasta nulo por ciertas cuestiones ¿bien? puede suceder que la nulidad de subasta se plantee antes del inicio del acto de subasta durante el acto de subasta o finalizar la subasta antes de la adjudicación se suspende supongamos que se plantea una nulidad de acto de subasta durante el acto de subasta que se abrió en el sistema automáticamente el juez ordena la suspensión al registro que en el sistema se suspenda para poder resolver la nulidad planteada en su oportunidad ¿bien? una vez resuelta esa nulidad si es rechazada se habilita a que pueda proseguir el acto de subasta ¿bien? luego ¿cómo se realiza el desahucio digamos la entrega del bien? ¿bien? ¿qué sucede? hay dos diferenciaciones la entrega del bien si el bien está ocupado por los titulares o sea por el ejecutado el desahucio o sea la exigencia a la entrega del bien al que resultó adjudicado se realiza a través de un mandamiento de posesión en cambio si el bien es ocupado por tercero ahí el que resultó adjudicado tiene que iniciar un ente de desocupación ¿bien? ahí está la diferenciación entre uno y el otro ¿bien? si es el propio ejecutado el que está ocupando el bien no tengo por qué yo ser adjudicado iniciar un incidente de desalojo Iván ¿algo me habías preguntado o no? ¿Puede repetir el proceso por favor? sí cuando es el que resulta adjudicado una vez que cumplió con todos los requisitos lo que van a solicitar es que se ordene su acto de posesión del bien ¿bien? ¿por qué? porque a partir de la toma de posesión del bien él se hace cargo de los gastos a futuro ¿bien? y al juez también le conviene que tome posesión cuanto antes ¿por qué? porque a partir de la toma de posesión se corta lo que es a cargo del acto de subasta cuando hablamos de gastos fiscales ¿bien? gasto del proceso etcétera si el bien está ocupado por el ejecutado el acto de posesión se materializa a través de un mandamiento de posesión directo o sea dentro de ese proceso ejecutivo luego de finalizar y resultó adjudicado tal postor ¿bien? y que cumplió con todos sus requisitos ahora si el bien está ocupado por un tercero ¿bien? que no es el titular del bien para poder materializar la posesión inevitablemente el que resultó adjudicado tiene que iniciar un incidente de desahucio o desalojo ¿bien? que es un incidente por separado donde es mucho más corto por supuesto pero tiene que cumplir con ese requisito ¿por qué? porque tiene que ejercer el tercero ese derecho hacerlo a su derecho porque puede ejercer un derecho diciéndole que bueno muy difícil que pueda sostener esa defensa pero tiene su derecho a defenderse ¿bien? Iván ¿puedo preguntar algo? pero primero no se hace una revisión del bien antes de ser subastado y para ver si está tomado o si no está tomado si es un tercero el que mira el bien el bien a ver y después si ese tercero también está alquilando también no se hace esa revisión para ver si está alquilando si está si más que revisión se llama esto el siguiente se realiza un mandamiento de constatación antes de mandamiento de constatación perdón lo tenía pero no me acordaba antes del decreto de subasta se ordenó un mandamiento de constatación ahí se determina cómo está ocupado el bien supongamos que el mandamiento de constatación dice que está ocupado por un tercero o está ocupado por uno inquilino se lo intima por cédula a que haga valer su derecho para que presente el título título de locación el título de X bajo percibimiento en su caso de proceder automáticamente al desalojo ahora qué sucede si al momento de la toma de posesión está ocupado por otro tercero ahí ya modificó la cuestión bien entonces Iván inevitablemente tiene que iniciar un incidente por separado de desalojo ¿bien? por eso yo le digo muchas veces el decreto en el decreto se deja aclarado que el bien se vende conforme la constancia del auto y mandamiento obrante a foja tal cuando uno habla conforme la constancia del auto es porque las circunstancias pueden modificarse significa que a lo mejor originariamente estaba ocupado por el ejecutado pero cuando va a querer tomar posesión está ocupado por un tercero ¿bien? y ahí sí se le va a complejizar y posiblemente va a intentar tomar posesión de forma directa pero los descendientes de la cámara civil han determinado que en este caso deberán iniciar un incidente por separado de desalojo ¿alguien me preguntó algo? Leonardo ¿el auto de subasta usualmente trae el inmueble si es un inmueble ubicado en calle con nomenclatura que se entrega libre de todo cargo y ocupación? no no lo vas a encontrar así no porque el juez no puede garantizar eso lo que el juez dice es pero yo he visto algunos así diciendo libre de ocupación y cargo a la fecha supóngase si hoy es 24 al primero de noviembre que es cuando se emite el auto sí fenómeno pero ¿qué sucede si vos cuando vas a tomar posesión estás ocupado con un tercero? no se puede hacer el desalojo compulsivo porque es un tercero entonces ahí sigo sin a ver es un el adjudicado tiene un título ¿bien? título válido que lo puede hacer valer es como cuando vos te usurpan un bien y sos titular tenés el el título a favor para poder solicitar que te reintegren el bien lo mismo sucede con el adquiriente en su baño ¿bien? te entiendo lo que voy a decir Leonardo cuando dice libre sí libre es fenómeno pero te puedo asegurar que muchas veces sucede a ver no es lo común porque el que está usurpando ese tercero no va a querer meterse en una causa judicial porque después va a generar costa en contra o sea no creo que todos van a querer ser un tercero de querer adquirir ocupar un bien donde fue subastado ¿bien? no es lo común que sucede en todo proceso lo común que sucede en todo proceso es que una vez que el que resultó adjudicado se ordena el mandamiento de posesión y toma posesión es muy raro que suceda esto ¿sucede? por supuesto que sucede bueno los libero y quiero hacer una preguntante no me mate la ley dice una parte de suspensión del pago ajeno al adquiriente o indisponibilidad de fondos en una de la parte de uno de los artículos decime cuál artículo no la tengo ahora acá abierta la ley bueno la próxima cuando 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 tengamos la clase mía que creo que es el 2 y 3 de diciembre le mando un mail porque ya tenemos el mail suyo no yo no respondo los mails así que ay que malo que es volvemos a tener con vos Félix ¿cómo? volvemos a tener con vos ¿cuándo? y volvemos a tener clases con vos sí el día creo que me toca el 2 y 3 de diciembre son las últimas dos clases ahora nos toca con Nancy ahora toca con Nancy la parte de medidas cautelares creo y luego tienen dos clases con el doctor Constantino que me tocaban a mi clase pero me las pidió él en la parte de interdictos y todas esas cosas le puedo hacer una pregunta cortita el artículo 586 que habla del perfeccionamiento de la venta no 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 entiendo porque habla de o sea dice que después de realizar la tradición del bien y con lo que estaba hablando usted recién después de aprobado te lo leo mirá después de aprobado el remate el juez tiene que aprobar el remate bien o sea aprobar el remate es decir el remate fue bien realizado se saca una resolución en esa cuestión la venta judicial solo quedará perfeccionada una vez pagado el precio bien o la parte que correspondía si hubieran otorgado facilidades y luego de realizar la tradición a favor del comprador cómo se realiza la tradición con el mandamiento de posesión con la entrega del bien o la entrega directa bien está bien está bien no me sacaba con lo que estaba claro claro en la quiebra por ejemplo no se no se materializa con el mandamiento de posesión sino que el síndico automáticamente hace acto de entrega a favor del adjudicado bien bueno lo libero y nos vemos muy pronto hasta luego chau profesor gracias buenas noches gracias buenas noches gracias gracias félix pastor river félix no la próxima pues se fue se dejó chau